En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 11 de junio, meditamos el Evangelio de Mateo, capítulo 10, del 7 al 13. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón. Porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla, invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Hoy contemplamos, hoy celebramos a un apóstol, a un mártir. Hoy, la iglesia nos enseña la vida de San Bernabé apóstol. Este hombre era primo del evangelista Marcos. Muy admirado, muy cautivado por Jesús. Amaba la palabra, la vida. Y nos cuenta el evangelio que Bernabé vendió todos sus bienes y con un corazón decidido se integró a la comunidad de los apóstoles. Y Bernabé es quien intercede ante los apóstoles que desconfiaban de Pablo. Y les dice que acerca de Pablo unas bellas expresiones a los apóstoles. Este hombre ama a Jesús. Y quien acompaña también a Pablo, ¿no? En su predicación a los paganos. Y termina entregando su vida en Salamina que según el acta de martirio dice que fue lapidado en el año 61. Este hombre llamado y seducido por Jesús nos trae a cada uno de nosotros una gran enseñanza. Porque sale de sí mismo para anunciar el reino de los cielos a los demás. Y hoy nos invita a este evangelio para que nosotros también demos el testimonio y usemos el mismo ejemplo de San Bernabé. A ti, a mí, el Señor hoy nos envía. Y nos está diciendo hoy con una o en una gran clave de misión proclamen el reino. Hay que llevar la alegría del evangelio. Y cada uno de nosotros hemos recibido esa misión. Y es un ser agente evangelizador en este momento. Es lo que el mundo necesita. Tú eres un discípulo misionero. Todos somos discípulos misioneros. La iglesia necesita de una u otra manera de ti. Que hoy podamos entender a qué nos llama el Señor y qué nos está pidiendo. María auxilio de los cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias por ver el video.